Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Ignacio Ambriz pide calma tras la victoria contra Atlético San Luis. A pesar de que los Diablos Rojos del Toluca se impusieron con un hombre de menos al Atlético de San Luis en su duelo correspondiente a la jornada 5 del clausura 2022, Ignacio Ambriz pidió no emocionarse de más con el triunfo del conjunto Escarlata. En conferencia de prensa, Nacho Ambriz aseguró que aún les falta mucho trabajo por realizar y varios aspectos en los cuales tienen que mejorar si es que quieren comenzar a pelear por cosas importantes. Falta mucho trabajo, no podemos echar las campanas al vuelo. Ahora es cuando más humildad y más trabajo tenemos que hacer para que el equipo mejore en todos los aspectos. Ambriz señaló que a pesar de que el Atlético de San Luis es un rival bastante complicado, lo mejor que tuvo el Toluca en este encuentro fue el resultado, el cual les ayudará a trabajar con más tranquilidad durante la semana. Una plaza complicada, ellos han hecho un gran partido ante el América. Hoy, si me preguntaras qué rescato, sería la actitud, el triunfo, pero no hemos jugado nada bien, debo ser sincero, pero necesitábamos los tres puntos.